El Tribunal Oral en lo penal de Angol reanudará este martes 27 de octubre el juicio por el denominado caso Catrillanca, donde están acusados 7 funcionarios de carabineros y un abogado por los delitos de homicidio consumado del comunero Camilo Catrillanca, además de homicidio frustrado y a premios ilegítimos contra un menor de edad, así como también obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad de la custodia de documentos y prevaricación. El proceso se llevará a cabo de manera semipresencial producto de la crisis sanitaria y se estima una duración aproximada de dos meses. Los alegatos de apertura, de clausura, la lectura del veredicto y la sentencia serán transmitidas en vivo por el canal de televisión del Poder Judicial. El inicio del juicio, tras ser postergado en más de una ocasión, finalmente comenzó en el mes de marzo. Sin embargo, tras algunas audiencias, debió ser suspendido a mediados de dicho mes, producto de la pandemia del COVID-19. Los hechos que se investigan datan del mes de noviembre del 2018 en la comuna de Ercilla.